Bueno mis amigos, nosotros continuamos aquí en su espacio teleanálisis y nos acompaña un excelente amigo y un hermano que hace unos días habíamos invitado, pero que por situaciones del tiempo quedamos pendiente con que volveríamos a conversar con él sobre diferentes temas. Él es politólogo, experto en marketing, orador, ayúdame un poco con tus cosas. Amigo mío, eso es el plus, por eso que me da mérito. Él es también ingeniero en sistemas, comunicador y demás. Bueno sin más preámbulos señores con nosotros está Manuel Escalante con quien conversaremos sobre diversos temas de los cuales él maneja. Buenas noches Manuel, y gracias por aceptar nuestra invitación. Todos esos títulos, ya yo estoy esperando un decreto. Tú eres completo de jamón que hace piernas. Bien, pero mira el título más importante que cualquier ser humano puede tener es de ser servidor. Eso sí es así. Que ningún conocimiento, ninguna capacidad, ni ningún saber sirve de nada si no sirve para cambiar tu entorno, tu mundo, tu país. Así mismo es. ¿Cómo ayuda, Manuel, ahora que entramos en ese tema de inmediato, la educación a fomentar ese tipo de valores? Bueno, mira. Y esa convicción del servidor. Bueno, lo que pasa es que lo primero que la educación hace es transformarte, transformarte. Darte lo más importante que un ser humano necesita que es tener seguridad en sí mismo. Eso es importante. Cuando tú razonas sobre los orígenes de la inseguridad, hay que irse a los valores antropológicos. Tú sabes que venimos de cueva. El hombre tuvo que usar el temor, la inseguridad, como mecanismo de protección. Tengo que tomar medidas, porque tengo una fiera ahí afuera que o me la como yo o me come ella. O sea que tiene una serie de razones que no es el momento, ni yo soy neurólogo para explicarlo tan como debería ser, pero tenemos los conocimientos elementales para decir eso. Entonces, la seguridad es inherente al ser humano, pero la seguridad te la da el tú, valga la redundancia, tener un conocimiento de que tú eres eso que tú quieres ser, tienes eso que quieres tener, y que por ende puedes hacer eso que tú puedes hacer. Y la seguridad es indispensable para tener un elemento, una calidad de vida realmente buena. Y yo soy de los que dicen que dentro de la seguridad está el sentirse educado. Cuando yo digo educado, no me refiero a hablar bonito necesariamente, por supuesto. Porque nosotros relacionamos hablar bonito con ser educado. Usar las heces en el lugar correspondiente, hablar bien, tener una buena dicción. Modular. Eso es parte. Eso es un elemento. Pero eso no necesariamente es educación. No. Otra cosa es que creemos que educación es saber, leer, saber, escribir. No. Eso es alfabetización. La educación supera todos los parámetros básicos de simplemente tener un conocimiento. La educación forma al ser humano. La educación es la mamá de la cultura. Por eso, mira, cuando tú quieras evaluar el nivel educativo de una nación, evalúa la cultura. La cultura es la pantalla de televisión. La cultura es el anuncio. La cultura es la luz que tú ves en medio de la oscuridad. Y esa cultura te dice si se ha invertido objetiva, programada y planificadamente en educación en un país. Por ejemplo, ¿les puedo dar un ejemplo con toda libertad? Claro que sí. Yo escucho mucho criticando, por ejemplo, jóvenes que tienen un determinado tipo de música hoy en día. Que no les voy a poner el nombre porque ni siquiera quiero parecer que rechazo ni que pienso igual. Pero esos jóvenes simplemente son el reflejo de la cultura. De la sociedad dominicana. De lo que nosotros como país. Estamos fomentando. Hemos hecho. La música es la manifestación artística auditiva de los pueblos. Y la música urbana, por eso siempre, desde el origen del hip hop. Bueno, ya tú lo dijiste. Desde el origen del hip hop, nace en el Bronx, en los sectores más desposeídos y de mayores carencias económicas, sociales y políticas y culturales de los Estados Unidos. Mira, parte de los elementos educativos es entender que las cosas no son ni malas ni buenas. Y que las generaciones tienen códigos. Son. Y que además, dentro de ese crecimiento educacional, tú aprendes a ser tolerante. ¿Y así? ¿Por qué? Porque tú vas viendo que es la generación, como acaba de decir Rafael, va teniendo su código. Yo recuerdo, por ejemplo, mi papá cuando se quejaba del rock. El rock and roll tuvo su persecución. Sin embargo, ¿quién no escucha rock and roll hoy? ¿Qué hace la música urbana? El problema no es necesariamente la música urbana. El problema es lo que dice la letra en la música urbana, no en todo. Y no solamente lo que dice. Cómo el consumidor de música urbana asume o concibe lo que está diciendo el que canta. Pero es bueno que lo aclaremos. No es que la música urbana sea mala, ni que todos los urbanos cantan malo. No. Hay algunos contenidos que deben ser revisados. Ahí te doy totalmente la razón, Escalante, porque recordemos todos que la música urbana en sus inicios tuvo un gran rechazo de una gran parte de la sociedad por las malas palabras que muchas de estas canciones se pronunciaban. Y les recuerdo a ustedes que la vicepresidenta de la república, precisamente, la doctora Margarita Cedeño de Fernández, todavía estaba en el despacho de la primera dama e hizo un concierto para que los artistas urbanos fomentaran, para fomentar las letras con valores, las letras con contenido. La música urbana con todo el rap, el rapeo, todo lo que implica. Rap, reggaeton, hip hop. Es la música del momento. ¿Qué tiene que hacer cultura? No es perseguirla, no es rechazarla, es ajustarla al nivel cultural, social y educacional que nosotros queremos como país. Que canten un contenido que aporte, como hace muchísimo de ellos. Yo no todos cantan cosas feas. Pero recuerda que ellos también emiten un contenido que va a ser lo que le solicita el público. Pero espera, no solamente en base a lo que solicita el público, sino a lo que ellos mismos son y asumen el rol de a que yo le voy a cantar a alguien como yo. Y yo soy un vocero de un segmento social que ese segmento me asume como que yo expreso las ideas y los pensamientos de ellos. Por eso tú ves como evolución, escúchame la introducción, Manuel, la música urbana tiene su boom en República Dominicana, la Dominicana, en el año 2006, con un grupo que se llama Charles Family, que ahí salieron el lápiz conscientes. O hay un grupo que se forma en la charla de gol, en los minas. ¿Cómo comienzan ellos? Hablando de las vivencias del barrio. El barrio. Eso es lo que quiero decir, que ellos simplemente cantan lo que viven. Y lo que ellos viven es lo que vive la mayoría del muchacho del barrio. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Transformar esa realidad. Llevar al muchacho del barrio. Mira, te voy a decir algo y le voy a dar una sugerencia al ministro de Cultura y a todos los que tengan que ver con la formación, la educación. Menos en espectáculos públicos que no funcionan. Esos muchachos, espectáculos públicos, esos muchachos, ¿saben lo que nos están diciendo? En lo que está pensando el barrio. Entonces, ya tenemos un diagnóstico. Aprovechémoslo. ¿Cuál es la necesidad de rechazar, de satanizar? No. Por supuesto, yo estoy de acuerdo. Hay contenidos que hay que revisar. Claro que sí, y también los padres juegan un papel importantísimo porque tenemos, recordemos recientemente lo que acaba de ocurrir en un sector de esta capital donde unos niños se pusieron a estar imitando un... Determinado cantante. Determinado cantante y un videoclip en donde uno resultó muerto y otras personas, otros niños resultaron quemados. Sí, pero el cantante no tiene nada que ver con eso. No, 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 el cantante no. Porque el fuego siempre se ha usado. No, pero es que eso, ¿no? Yo digo los padres. Porque un amigo mío de colegio... No, ni los niños, ni los padres, que los niños son muy creativos. No, pero un amigo mío de colegio se rompió una pierna en el 96 porque era ese Superman. Claro. Entonces, ¿qué queremos decir con educación? Y aquí los niños peleaban en las esquinas porque eran Segoku y todos los personajes de Dragon Ball Z. Y se iban a los golpes en las esquinas. Entonces, lo que yo quiero puntualizar no es que la música urbana tenga ningún tipo de problema. Primero, la música urbana es música. El reggaetón, todo eso es música. O sea, vamos a distanciar, vamos a separar música de contenido. Y como sociedad... Hay que deslindar ambos factores. Y vamos a educarlo. Oye, vamos a aprovechar ese... Oígame, nada es tan poderoso como la música. Fíjate que hasta las iglesias, todas las iglesias cantan. Las gregorianas, todas las católicas, las protestantes... La palabra Chercha, en República Dominicana, el término Chercha, que es de nosotros, nace por el grupo de descendientes de esclavos afroamericanos que se asentaron en Samaná, que son los famosos cocolos, donde vinieron con los coros gospel de la iglesia gospel de Estados Unidos. Que son los coros vistosos, que cantan mucho y que hacen mucha bulla, que visten de manera igual. Y la gente asociaba el ruido de los coros, porque recuerda que aquí era la iglesia católica con una misa en latín y el sacerdote de espalda al público. Y esa iglesia, con un pastor, esa efervescencia que se vivía en la iglesia Church, la gente va para la Chercha. Y comenzaron a relacionar Church, Chercha, con ruido. Y por eso es un término de una actividad jocosa, pero viene de iglesia, por la música de la iglesia. Mira, esos muchachos simplemente están cantando lo que nosotros como sociedad le hemos dado a consumir, a aprender. Lo que ese ha sido el país que hemos creado los últimos 50 años. Si nosotros queremos saber el país que hemos estado construyendo a nivel educacional, es fácil. Entre otras cosas, analicemos el contenido. Simple. Ellos no son los culpables. Los culpables son todos los gobiernos que han estado dirigiendo esta nación por muchos años, que no han pensado en ellos. Y sin querer o queriendo, porque entendemos que de alguna manera las políticas públicas tienen que apuntar a transformar la sociedad, han inducido a esas jóvenes a pensar así. Mami, tú sí estás buena, te pones en el callejón, yo quiero tener sexo contigo. Eso es lo que están pensando. Y yo soy el que más gasta dinero. Yo soy el que más... Tú leíste el reportaje, los resultados de la investigación de Duca, donde más de la mitad de los jóvenes dominicanos pensaban que era mejor vender droga. Porque vender droga les garantizaba tener dinero, mujeres, vestir bien, la mayoría. Por eso inclusive que la delincuencia se ha normalizado en República Dominicana. Y por eso es que lo que siempre decimos, que los padres tienen que hacer un trabajo importante desde la casa. Porque ustedes deben fomentar en sus hijos que la educación es lo que les va a garantizar tener una mejor vida. Lo que pasa es que la mayoría de padres, lo primero es que si tú haces un análisis estadístico de la mayoría de estos muchachos valiosísimos, yo los admiro a todos y me encanta bailar con ellos. La mayoría son hijos de madres solteras. Y la mayoría son hijos de madres que incluso cuando nacieron tenían entre 14 y 19 años. ¿Qué madre? ¿Qué padre? Posiblemente muchos de ellos no tienen ni padre o no lo conocen, o lo conocen después que fueron famosos. No, en eso estamos de acuerdo. El responsable directo, por supuesto, es cada familia, es cada padre, pero esos padres tienen una contaminación cerebral. Ellos están replicando lo que su padre le ha mostrado, la bebedera del fin de semana, el flow del viernes. Entonces, quien tiene que garantizarse, el país que quiere, es el Estado. Real y efectivamente el entorno influye mucho en nuestros niños. Por eso que tú ves que hay muchas niñas que a temprana edad, 14, 15 años ya, ya están iniciando su vida sexual. Y lamentablemente, porque hay que decirlo así, lamentablemente, a tan temprana edad ya están con un primer embarazo. Una situación que, a pesar de los esfuerzos que uno siempre quiere que continúen haciendo las autoridades, se escapa de las manos. Porque, es como te digo, el entorno influye en el ambiente en que se encuentran, las amiguitas, a veces, o amiguitos. Sí, pero, escúchame, Marita, tú puedes decir que las autoridades y que el entorno supone a las autoridades. No, 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 las autoridades hacen esfuerzo con políticas públicas. Pero aquí las autoridades tienen un código penal secuestrado hace más de 20 años para su modificación por el tema del aborto. Pero cuando se habla de una educación sexual íntegra en las escuelas, sale un grupo de sectores conservadores a criticar eso, pero no hace un aporte dentro del currículum educativo. Porque es un tema, volvemos a la genesis de la entrevista, es un tema meramente educativo. Sí, lo que pasa es que es más fácil criticar que construir. Así es. Eso siempre ha sido así. Y la responsabilidad, aunque el papá y mamá son responsables directos, si ustedes toman en cuenta los países desarrollados donde también hay papá y hay mamá, es el Estado, por medio de políticas públicas, que educa a ese pueblo y le dice, mira, este es el país que queremos. Así es, así es. Señores, nos vamos a la pausa, pero regresamos con esta interesantísima entrevista con Manuel Escalante. No se vayan, que volvemos en breve. Bueno, mis amigos, nosotros continuamos aquí en su espacio Teleanálisis y tocando importantes temas que impactan de forma directa en nuestras familias, en nuestros jóvenes, en nuestro entorno, en la política y demás. Y ahora queremos conversar con Manuel Escalante sobre lo que es el marketing político, un tema que él domina y que queremos compartir un poquito este tema, ya que la República Dominicana es un país que podríamos decir a costa que es un país sui generi. Nosotros somos un país donde se hace política 365 días del año. Bueno, somos un país... Eso no es típico de nosotros. No, 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 que digo que somos sui generi. Un país donde todo el mundo se parece a nosotros, pero nosotros no nos parecemos a nadie. No, pero el dominicano es... No comparan con otros países de la región, porque te voy a decir una cosa. México, Colombia, yo que he ido, son países que la política es así mismo, 24-7. 24-7, pero... Irma, lo que yo quería decir, penosa, lamentable y espinosamente, esas son señales de subdesarrollo. Lamentablemente. Lamentablemente, porque se supone que un país no se puede pasar más tiempo que el periodo electoral constituido para ejercer política. Lo que pasa es que en los países institucionales, como no hay tantos temas de carenza como el de nosotros, desde el punto de vista económico y social, la política, dentro del punto de vista del concepto que tenemos en América Latina, suele ser aburrida. Suele ser aburrida. Dime el nombre del presidente. Suele ser aburrida. Dime el nombre del presidente de Suiza. Nadie lo sabe. Porque es un consejo federal que cambia de cabeza cada seis meses. Lo que pasa es que... Dime el nombre del primer ministro de Dinamarca. Nadie lo sabe. ¿Qué pasa? Mira. Pero en este país... Son países de la política aburrida. Antes de que Escalante nos ofrezca un poco más de su explicación, este es un país donde hoy juramentan el presidente que se eligió en las pasadas elecciones. Hoy lo juramentan. Ya mañana está la gente comentando que si vuelve, que si no vuelve, que si aquello, que si lo otro, que si se va a postular fulano, que si aquello. O sea, ¿nosotros nos descansamos? ¿No descansamos la política? Mira, se supone que el marketing para cualquier político debe ser su trabajo. Que hable por él. Que no haya ni siquiera que inventarse estrategias comunicacionales. Ni manipular información. Que es lo que más se hace en nuestros países. Poner a la persona a pensar como yo quiero como político. Y todo eso es una señal simple, pero que casi nadie la ve. Y es la siguiente. El mensaje es el político. El político mismo tiene que ser el mensaje de la estrategia de marketing. Porque yo puedo promoverme como yo crea, o como yo puedo armar la mejor estrategia, como decimos los dominicanos, de la bolita del mundo. Pero si yo como político no soy eso, de alguna manera el pueblo lo va a percibir. De alguna manera, porque el pueblo, sobre todo la clase pensante, media, media alta, y dentro de un rango de pobres que leen, que investigan, sobre todo hoy día, donde la información es una mercancía más, dice Tony Wagner, director del Laboratorio de Innovación de Harvard, ya no es un tema de saber, es más que saber. Entonces, tenemos una desventaja con relación a promover políticos. Políticos nobles, políticos no nobles, políticos que vale la pena trabajar, y otros con lo que realmente es penoso, que inclusive estén ejerciendo política. Y es que nosotros tenemos una población general en la República Dominicana, penosamente, que genera como alguien de quinto grado, de básica. Tú todo lo tienes que pensar, qué capacidad puede tener un niño de discriminar ciertos elementos importantísimos de la vida para razonar objetivamente por quién tiene que votar. De ahí, el tan famoso 500 pesos, el pica pollo y la jumbo. Oiga, coja los 500 pesos, coja el pica pollo, coja la jumbo, y vote porque es como usted quiere, porque le dicta su conciencia. Entonces, ¿cómo es posible que la gente...? Como el viejo eslogan de cojan funda, pero vote con conciencia. Como hacían los reformistas, le cogemos la fundita y no somos reformistas. Por supuesto, no estamos hablando de eso, porque eso no es política. Eso no es política, ¿eh? Eso es clientelismo. Eso es un clientelismo barato, eso es politiquería, no política, politiquería. Y esa es una manera de transformar una nación. La manera de transformar una nación es empoderando a la sociedad. Y las sociedades empoderadas son las posibilidades a las que el político tiene que rendirle cuenta. No manipulando datos, ni haciendo las cosas camuflajeadas de forma tal que se hacen tan bien que hay que venir de la NASA para tú auditar su sistema administrativo y poder detectar lo que hizo. Eso no es ser serio, eso no es ser político, eso es ser politiquero. Estamos en el siglo XXI, hoy en día estamos en el siglo de la transparencia, donde lo que se llama gobierno abierto o mundo abierto de datos es lo que prevalece en la política. Donde mañana el funcionario X va a hacer un viaje desde su ciudad a otro sitio y tiene que justificarle dónde sacó el combustible para ese viaje que sea de 20 kilómetros. Tú sabes cuál es la mejor estrategia de marketing, la que necesita menos recursos para posicionar un político. Porque ese político en su demarcación, en su jurisdicción, es un líder natural. Por supuesto, no estamos en contra ni de la promoción, ni de los carteles, ni de los spots publicitarios. Pero mire, le voy a decir algo, mientras más dinero hay que gastar para promover un líder político o un político, vamos a quitarle el líder, es porque es muy poco líder. Porque los líderes atraen masas solo. Tenemos el caso, por ejemplo, de este joven que ganó ahora en El Salvador. Nayib Bukele. Que estuvo recientemente en el país. Fue prácticamente con muy pocos recursos. La gente lo apoyó. Le hicieron lo imposible para que no ganara. Se inventaron que era musulmán. Le publicaron un video donde él tenía una experiencia disque, homosexual. Descubrieron que era mentira. O sea, ese muchacho pasó de todo. Ese señor de 37 años que tiene, ¿no? Sin embargo, hoy él es el presidente electo de El Salvador. Porque el pueblo lo apoyó. Y el partido que él abrió el espacio políticamente, después le dio la espalda. Que fue la FMLN. Entonces, hoy día, Margarita, a propósito de tu pregunta, Siendo honesto, promover un candidato se hace cada vez más complejo. Porque tenemos un juego camino. O lo promovemos tal cual es. Y resulta que si es un candidato barato, porque no tiene una calidad política de promoverse sin recursos, entonces hay que apelar a los recursos para promover un personaje. Y es por eso que vemos que en los últimos años han resurgido en la República Dominicana nuevas figuras, figuras frescas, con propuestas. Que eso también es lo que también está reclamando la población. De que tú me hables de propuestas. Pero no es República Dominicana, es el mundo. El mundo. El mundo cambió. Sugiero que lean el libro El fin del poder de este señor. Moisés Nahén. La revolución del más, porque no sé si saben, pero mire, en el 1950, por ejemplo, éramos 2.000 millones de habitantes sobre el globo terráqueo. Hoy somos 7.700 millones. En menos de 100 años hemos crecido casi 300% de lo que éramos. Calcule, de 2.000 millones a 7.000, tenemos 5.700 más. En menos de 100 años, ¿eh? Entonces eso ha generado lo que se llama una movilidad. Hay más de 200 millones de personas inmigrando de su tierra natal. Pero también ha producido lo que él llama la revolución de la mentalidad. Hay más apertura. La gente tiene más información. Ya es más fácil descubrir que eso que tú dijiste no es. No sé si recuerdan en la campaña pasada que, por ejemplo, hubo un personaje, para decirlo de una manera no ir respetándolo, que se le tomó una foto en la que aparentaba tener asco por un niño que quería como cargar. Aquí pasó eso. Busquen los archivos. El productor de la televisión. Pero por ahí hay otro en México que es evidente que se ve cuando no le da la mano, con la libertad que tenía que dársela a alguien simplemente porque era pobre. Porque en política, Margarita, y en el marketing del político, y en la promoción de un político, todo importa. Porque el mensaje es el político, no lo que el político diga de él, ni lo que querramos decir del político. Si lo que yo digo del político no hace coherencia con lo que el político es, estoy mintiendo a la población y la población lo percibe. No te vayas tan lejos, Manuel. Campaña presidencial del año 2000. Los chistes y la forma de ser tan chavacana de Hipólito Mejía daban risa. Porque se difundían o por un canal de televisión que tú podías manejarlo, o por una noticia periodística, o por algún video que se filtró, pero era en televisión que se filtrara todo, un noticiario. O se dijo en un periódico, lo dijo fulano. O sea, campaña en el 2012, cualquier desatino de Hipólito Mejía se volvía viral y generaba rechazo. Burla y luego rechazo. O sea, la misma persona, con la misma personalidad, ya que es verdad, con un tema de un gobierno que no fue exitoso desde el punto de vista económico, que fue un fracaso, la crisis política más grande que hemos tenido en los últimos 35 años. Sin embargo, mira cómo, de celebrarlo todo cuando en una era la información estaba monopolizada, a cuando ya la información está en manos de todo el mundo, donde cualquiera te graba, escucha lo que tú dices, como tú lo dices, mira cómo se volvió un tema viral de burla y luego rechazo. Bueno, tú tocaste un punto elemental. Las redes sociales han revolucionado todo. Han revolucionado el mundo, porque hay una apertura a la información. Y como te decía ahorita, Tony Wagner, de Harvard University, dice que la información es otra mercancía más, porque ya está accesible. Ya él, inclusive, está abogando por un cambio y está promoviendo el método de enseñanza. Él dice que está obsoleto. Por muchos años nosotros estamos aprendiendo lo mismo. Ahí volvemos al tema de la educación. ¿Qué te está diciendo a ti la experiencia de nuestros jóvenes? Que de alguna manera urge en nuestros países cambiar el método, porque ya simplemente, posiblemente, por muchos años, lo que hemos enseñado a leer y escribir, hacerse bachilleros. ¿Pero bachilleros para qué? ¿Para que digan que son bachilleros? Y a lo que el profesor le dice que crééselo. Bueno, ahora mismo las redes sociales han revolucionado tanto que los niños tienen la oportunidad de investigar la mayoría de sus tareas navegando por la Internet. Mira, los políticos tienen un compromiso cada vez más serio de ser lo que promueven, de ser sus propios promosores, con sus acciones, con su vida, con lo que ejercen. ¿Por qué? Porque la gente está cada vez más abierta y más receptiva, menos miedosa a conocer, a investigar. Por eso tú te estás viendo que hay una revolución a nivel mundial. Tú te vienes el caso de Bolsonaro en Brasil, en Croacia, un chistoso, un actor de hacer chistes, presidente. No, y Morales en Guatemala. En Guatemala. Que era un comediante. Un comediante. Sí, o sea, la gente está optando por cualquier opción. Pero, señores, no nos vayamos más lejos. Con todo el respeto que como persona me merecen, porque no hay necesidad de denigrar a nadie, pero a los políticos dominicanos, líderes nacionales que tienen años haciendo política, deben darle vergüenza que Ranfis Trujillo, por ejemplo, en la República Dominicana, aparezca con un 20% por encima de muchos de ellos. Que tienen tanto tiempo en política. En política. No, yo te voy a poner un caso más... ¿Qué te dice eso? No, yo te voy a poner... Que el pueblo, de alguna manera u otra, está cansado del sistema. No, pero Manuel, vámonos con datos. Elecciones del 2016. Karim Abuna va, sin ninguna trayectoria política. Nada. Una fama en base a escándalos. En base a escándalos. A ruido. Y a desatinos. A ruido de chatarra. Saca más votos como candidato alcalde del Distrito Nacional que cuatro de cinco candidatos presidenciales en las elecciones. Y con un marketing que dice que el pueblo prefiere un loco y no un ladrón. O sea, por favor, ni el ladrón ni el loco. Oiga que es lo que no define algo. Saca más votos que Minú, más votos que Pelegrín y más votos que Guillermo Moreno. Como alcalde del Distrito, y que Soraya Aquino, como alcalde del Distrito, hay que estoy de camps. Porque su discurso y su promoción ha sido contradecirlo a corrupción. Y los ladrones. Y los come solos. Entonces, él ha sabido venderle al pueblo lo que el pueblo quiere oír. Un pueblo que no se detiene a analizar. No, y que él conecta con una generación que le celebra todo. Todo. Que comenzó a votar en estos días. Y que lo vea él como una figura chistosa que prefieren votar por el loco, como tú dices. Sí. Porque el loco le vende un discurso. No, no lo prefieren. Ese es su eslogan. Prefiero un loco y no un ladrón. Entonces, me voy a ese outsider, ese anti-establishment, ese personaje que no es del escenario político tradicional, que debemos tenerle miedo a eso porque la cura ha salido más cara que la enfermedad. Mira, yo te voy a decir algo. El mejor, la mejor estrategia de marketing es la voluntad del pueblo. Usted, pueblo dominicano, y yo somos los responsables de los gobiernos que tenemos. Porque usted sabe qué es lo que pasa. Que a usted se le olvida que su voto, es un voto, pero sumado al mío son dos. Y cuenta. Sumado al de Margarita son tres. Sumado al de Rafael Acosta son cuatro. Entonces, si usted no ve la colectividad del voto, usted va a votar sin razonar. Así mismo. Si usted y yo, como pueblo, decimos, no te queremos más en el gobierno, no hay manera de que permanezca en el gobierno, no hay manera de que repita, no hay manera, porque el pueblo es el soberano. Tomemos esa palabra y seamos los soberanos. Tal y como dice Escalante, tal como dice el eslogan de la Junta, tu voto cuenta. Y así mismo debemos nosotros hacerlo constar en las urnas al momento en que nos toque votar. Y votar por los buenos, votar por los que nos han cambiado la vida. Si su vida no ha cambiado en mi gestión, no vote por mí. Así es. Razones. No, y que tenemos que llevar una sociedad que cuestione, exija y analice los políticos. Ya. Bueno, señores, hemos tenido una interesantísima entrevista con Manuel Escalante. Ya saben ustedes que él es politólogo, experto en marketing político, orador, comunicador y muchas otras cosas más. Y amigo mío. Muchísimas gracias, Manuel Escalante. Nosotros hacemos una pausa comercial, pero les decimos a ustedes que se mantengan en sintonía con Señales TV porque les dejaremos con una interesante entrevista. Gracias. 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 Gracias.